¿Qué? ¿Qué pasó, Ray? Este es mío. ¿Cuál? Este es mío. ¿Ese? Este es mío. Oh, no. Mira, Ryan, monster. Papi, allá. ¿A dónde? Papi. ¿Quieres caminar? Caminar. Venga. Acabá. Vais a caminar. Adiós. Vuelca mami. Vuelca mami. Vaya. Es que le dije rápido. Es aunque pareja sube. Yo voy carro. Ven, para que diga esto. Esa que ya la gente. Que caminen más rápido. Oye, aplacar mami. Mami. Papi. Vamos, papi. No lo veas todo. Vaitito. ¿Cómo vas allá? ¿Quieres correr? Sí. Uno, dos, tres. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Un poqué. Conmigo. Oye, vamos. Corre, 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 corre. Corre. ¿Cuál隔? Corre. 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 Corre, 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 corre. ¿Qué es esa piscina? ¡Súbase, súbase, súbase! ¡Mami! Yo te ayudo. Siente, 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 siente. ¡Ahí va! ¡Anda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, no! ¡No, así no! ¡Por aquí, súbase, súbase! ¡Súbase, súbase, aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Me oído! ¡Oh! ¡Mira, mira cómo es, vayetito! ¡Así, mira! ¡Senta ahí! ¡Después sube la calera! ¡Mira, mira! ¡Y después! ¡Woooh! ¡Vayetito! ¡Mira, está más manado, vay! ¡Mira, mira la cámara! ¡Sí! ¡Tírase otra vez, tírase! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí, go! No, 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 no. No, 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 no. Siéntate. Ahí. No. No. No, no. No, no. 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 No.